Como estaba señalando, estos frentistas están preocupados porque el plazo para la culminación de esta obra polémica desde su inicio había generado muchos retrasos, mucha afectación económica para los frentistas. Ellos señalan que en diciembre, según el último reporte que habían tenido del MOPC, estaría finalizando la obra, pero ven avances, aunque señalan que no creen, por lo menos, que se termine de la forma correcta, de la forma que esperan. Hay algunas irregularidades en cuanto a las veredas y otro tipo de infraestructuras que creen ellos que deberían corregirse en este proceso que se está realizando en la zona de Tres Bocas, en particular la ruta de acceso sur y este tramo que había sido justamente cerrado durante muchísimo tiempo, causando este perjuicio a los comerciantes. Pero vamos a escuchar lo que señalan ellos al respecto de lo que esperan una vez que estas obras estén concluidas y también esta situación económica que les afecta mucho. Justamente mañana no manifestaban el MOPC. Y ahora está avanzando más, ¿verdad? Vemos que el túnel está ya muy avanzado. Se acabó todo ya. Ahora ya están trabajando por la parte de hierro y todo eso. Están todos recogiendo allí. Y bien ha avanzado está la obra, pero no creemos nosotros que en diciembre termine tampoco, porque hay demasiados muchos detalles que vemos que falta todavía. No sé si así a media, a media van a entregar o no sé. Y las veredas que están todavía sin solución. Nuestras casas quedan perdidas abajo y nosotros les reclamamos que tienen que solucionar ese problema para no quedarnos todos bajo agua en tiempo de lluvia. Ese es nuestro mayor quebranto, porque una vez que termine la obra, esto ya va a ser una historia. Porque jamás ellos van a venir más nuestros reclamos que no servirán para nada. Y mañana para las 8 de la mañana prevén una movilización, una manifestación frente al Ministerio de Obras Públicas en el centro de Asunción pidiendo justamente esto y la indemnización que les había prometido ya en su momento el ministro Arnoldo Vince antes de dejar la cartera para su candidatura o precandidatura a la presidencia de la República. El dinero que les prometieron que hasta ahora por lo menos no se los están dando ni para los frentistas que son propietarios, ni para los frentistas que alquilaban estos locales y que mantenían a sus familias a base del dinero que producían estos negocios. Y todavía nada, a nadie. Yo esta semana estuve con Ana Salia Aranda, que es la encargada de bienes inmobiliarios. Y estuve yo con ella discutiendo al respecto. Y ella siempre con su historia de que si no tenemos título de propiedad y si son inquilinos que no tienen derecho, ¿verdad? Siempre ella está con la historia de que la gente que va a ser beneficiada va a hacer lo que tiene, título de propiedad. Pero ni a una, a ellos. Porque en julio ya les envió a toda la notificación que les falta este documento aquel. Y al final ellos pusieron todo en seguida en su documento y ahí se quedó todo. Es tan caro. Algunos se fueron ya a otro lado a rebuscarse también ya. Ahí pues ya no hay más nada. Y lo que subsistimos somos los que de repente estamos en el anuncio y eso. Y de ahí nos vienen los clientes, nos llaman y así. Pero lo que en nuestro documento es que antes nosotros los clientes llegaban así, preguntaban y ya nosotros les hacíamos ese trabajo, este tipo de gente ya no llegan en nuestra zona.